Reyes ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos hacia ahí! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Qué pelotees! ¡¿Qué se yo?! Rafael Reyes ... ¿Por qué? Porque cuando uno jugaba aquí jugaban en el medio Oye, y yo corriendo tanto porque no lo uso. Es que jamás, yo uso una base y yo me bajo. Yo, esa, pero, pues, mi base, mi base era, sobre salida de mi tomate. Lo que yo se fue el guante, lo de la fila, para ti, ¿qué es eso? El guante, ¿no? Yo puedo arreglar. Un sol, un sol, un sol, un sol, un sol. De pambina. 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 E tu mismo, suave, suave.